Hola de nuevo jóvenes, bienvenidos al quinto y último ejercicio de la competencia 15. Este problema va a tratar de una función cuadrática, pero con un poquito de contexto, así es que pon mucha atención en las palabras del problema. Vámonos. El problema dice lo siguiente. Un triángulo tiene como base 7 centímetros más que su altura, y su área puede modelarse con la función, tenemos f de x, es igual a x por x más 7 entre 2, que en este caso si está modelando el área de un triángulo, sería como base por altura entre 2. ¿Cuál es la altura del triángulo si se sabe que su área es de 30 centímetros? Muy bien. En este caso, ponte trucha con los elementos, dice, un triángulo tiene como base 7 centímetros más que su altura. Ok, entonces en este caso, ¿quién tiene la respuesta correcta? Podríamos decir, tenemos que determinar x o x más 7. A ver, vamos a resolver el problema y ya después determinamos qué onda con la respuesta. A ver, tenemos que esta es la característica que tenemos de color morado, pero que el área está determinado por esta función y al mismo tiempo el área tiene este valor. Entonces, si nosotros escribimos y somos ordenados, tendríamos lo siguiente. f de x, a ver, f de x es igual a área. Área. Pero también tenemos que área, se los voy a poner aquí mismito, pero también tenemos que área, área es igual a 30 centímetros cuadrados. Ok, si f de x es igual a área y área es igual a 30, nosotros podríamos decir que f de x es igual a 30, pero nosotros tenemos otro dato adicional, que f de x es igual a x por x más 7 entre 2. Entonces, nosotros deberíamos de quitar f de x, ¿no? Porque f de x es igual a 30 y f de x también es igual a esto. Entonces, aquí está el dato interesante, adiós a f de x. Y me queda que x por x más 7 entre 2 es igual a 30. Ya trabajando con esto, puedo llegar a la respuesta. x por x más 7 sobre 2, está quedando muy feo, vamos a hacer esto un poquito más grande para que sea más fácil que lo veas. x por x más 7, cierro paréntesis, sobre 2 es igual a 30. A ver, chavo, 2 que está dividiendo pasa multiplicando y te queda x por x, nos da x cuadrada, más x por 7, pues 7x, 2 por 30 igual a 60. Pequeño detalle, lo que nosotros tenemos aquí es una ecuación cuadrática que no podemos resolver así. Tenemos que igualar a 0 y después factorizar. Así es que nos quedaría x cuadrada más 7x menos 60 es igual a 0. Ya teniendo esto, ya puedo factorizar. Si yo factorizo, vamos a intentar factorizar por acá, vamos a poner una línea para diferenciar una cosa de otra. Abrimos paréntesis y hay que pensar, a ver, x y x, eso es de ley. x y x, nos va a hacer falta el igual a 0, pero sabemos que está el igual a 0 ahí. Factores del 60 y que nos den 7. A ver, números multiplicados que me den 60. Se me ocurre 12 y 5, 12 por 5 nos da 60 y a 12 le quito 5, listo, me da 7. Entonces sería 12 por aquí, 5 por acá, y recuerda, el número del centro, el signo que tiene el número del centro va para el número más grande, eso quiere decir que tendremos un x más 12 y el otro signo que tenemos por acá me dice si son signos iguales o diferentes. Si es un menos, son signos distintos, así es que yo tengo un menos 5. Ya que tenemos esto, recuerda, esto es un igual a 0, pero no cabe, así es que lo vamos a dejar así. Cada factor debe ser igualado a 0, así que tendríamos un x más 12 igual a 0, que nos daría nuestro valor de x1, que es igual a menos 12. Esto se traduce a un valor que no es real, porque no podemos tener una base o un área o cualquier otra característica de una figura igual a menos 2. No puedo tener una base o una altura de menos 2. Así es que vámonos con el segundo. x menos 5 es igual a 0, por lo tanto, mi x2, mi x2 sería igual a 5 positivo. Y aquí sí, ya puedo determinar qué onda con el valor. Si tenemos que x2 es igual a 5, este valor sí es real, este es no real, y este es real. Tan real como las ganas que tienes de quedar en la UABC. Real. Perfecto. Dice, ¿cuál es la altura del triángulo si se sabe que el área es de 30? A ver, vámonos para arriba. Un triángulo tiene como base 7 centímetros más que su altura. O sea que la base tiene más que la altura. La altura es x. Entonces, ¿cuál es la altura del triángulo si se sabe que...? A ver, a ver, a ver. Entonces nos está preguntando la altura. Y la altura es 5. Así es que si tú te pones trucha, fíjate, tenemos 5 por acá, pero si hacemos el otro lado, porque recuerda que este es un lado de la figura y este es otro, 5 más 7 son 12. Y 12 también están las opciones. Por eso es muy importante leer de manera correcta la pregunta. Dice, ¿cuál es la altura? Y en la parte de arriba nos dice que la base tiene 7 centímetros más que la altura. Así es que x más 7 es la base, no la altura. Altura es 5. Y esta sería la respuesta correcta. Recuerda poner mucha atención en estos detalles en tu examen de admisión, porque justo es lo que hará la diferencia entre la respuesta correcta y la incorrecta. Espero que te haya quedado muy claro. Estos fueron los 5 reactivos de la competencia 15 y nos vemos en videos del futuro. Sigue estudiando. Adiós.